Música Bueno pues una semana más nos encontramos en nuestro apartado Flores y Plantas apartado que hacemos conjuntamente junto al vivero municipal Pinares de Torremolinos y nos encontramos con su técnico municipal José Ramón, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno hoy vamos a hablar de céspedes de uso mediterráneo Hoy vamos a hablar porque bueno estamos en el otoño y el otoño hay que enfocarlo para que la gente que nos vea entienda de que es una época ideal, es muy parecido a la primavera y por lo tanto los semillados van a ir funcionando tremendamente bien Hay prácticas en la costa mediterránea sobre todo donde hay multitud de tipos de céspedes vamos a intentar centrarnos en los más importantes y vamos a incluir especies que no siendo mediterráneas pues adaptan perfectamente a nuestro clima teniendo una serie de condicionantes de afoclimáticos controlados entonces vamos a indicarle a la gente que el otoño en este caso el mes en el que nos encontramos es una época ideal para poder hacer este tipo de prácticas y vamos a intentar mostrarles ejemplos prácticos después con imágenes de prácticas que están haciendo alumnos de la escuela taller y cómo funcionan ese tipo de praderas de forma espectacular evidentemente pues con esos condicionantes de cultivo que antes comentábamos como por ejemplo uno fundamental que es el riego Bueno pues vamos a hablar de esto precisamente porque la gente puede pensar que esto solamente puede hacerse en primavera y como nos está comentando José Ramón se puede hacer pues precisamente en esta estación donde nos encontramos en el otoño ¿Qué condiciones debe cumplir la zona donde vamos a plantar el césped? Bueno la zona es fundamentalmente aquí sabemos que tenemos clima muy muy mediterráneo en el sentido de que tenemos viento de levante normalmente hay una humedad relativa en el ambiente que no es totalmente seca a menos que sobreterral por eso el otoño sigue siendo una época bastante idónea para hacer prácticas de semillados de césped y fundamentalmente el condicionante viene en el empleo de las especies que al final van a formar una pradera es decir no tiene mucho sentido en la jardinería mediterránea de la Costa del Sol concretamente en la del municipio de Torremolinos pues prácticamente un jardín sin pradera se me viene a la mente el último parque que se ha inaugurado con gran éxito en Torremolinos como es el Parque de la Batería donde adquiere sin duda ninguna la idea fundamental es el tapiz verde y ese tapiz verde se ha hecho concretamente con una especie de clima mediterráneo que es el Kikuyu que ahora comentaremos y bueno prácticamente no tiene sentido en este tipo de jardinería un jardín hecho sin pradera por lo tanto ¿qué se le debe pedir a un buen césped? evidentemente que aguante el pisoteo, que la gente pueda disfrutar de él encima que aguante ciegas sistemáticas es decir va a someterse a unas labores de mantenimiento donde sin duda ninguna quiere importar la siega entonces deben de poder aguantar ciegas sistemáticas y por supuesto que sean manejables en teoría fácilmente por los operarios que allí se encuentren en este caso en mantenimiento en nuestro jardín privado pues exactamente lo mismo es decir tiene que ser una especie fácil de manejar que aguante bien el pisoteo que aguante bien la siega sistemática que sean capaces de formar un tapiz continuo es muy importante es decir que no se vean calva siempre los clientes vienen buscando bueno ¿y qué le pasa a mi césped que no tapiza? es la palabra no tapiza porque algo está fallando es decir o el terreno está muy duro o no se ha hecho una labor de airea buena o hay que resembrarlo es decir algo estamos haciendo mal entonces quizás ahora pues nos pararemos a analizar qué labores de mantenimiento son las que requiere un césped que tampoco por otra parte las puede hacer cualquiera teniendo un mínimo de herramientas y claro podemos gozar de ese tapiz verde continuo que tan necesario es en la jardinería como ya hemos comentado de la costa mediterránea bueno creo que aquí tenemos varios ejemplos de lo que la gente puede plantar en casa o en ese jardín familiar o en esa zona de parques públicos por ejemplo creo que vienen de diferentes maneras ¿no? sí el formato es decir a la hora de instalar un césped la gente bueno ya yo creo ya que sabe que la fundamental es el semillado pero existen otras dos ¿no? una concretamente que se utiliza muchísimo es la reproducción por esqueje porque hay que tener en cuenta que una de las especies fundamentales en cuanto a uso en la costa mediterránea es el famoso gramón que es el estenotafrum secundatum que la única forma de reproducción que tiene es vía estolones también hay otra empresa por ahí que se dedica a poner los estolones enraizados formar tapices y después hacer tepes para poder venderlos a posteriori efectivamente es mucho más cara pero existe también en el mercado ya a un precio un poco alto ¿no? en este caso las tres formas que ya hemos comentado son las fundamentales semillado, esquejado y portepes ¿vale? portepes tiene que entender la gente que son una especie de baldosas ya prefabricadas prehechas donde viene un trozo de pan de tierra adosado a las raíces de la pradera por lo tanto evidentemente en cuanto a acabado del jardín con un tepe pues se queda perfectamente terminado el día que se instale la pradera es la ventaja de tener un jardín terminado el día que se concluya pero si tenemos un poco más de paciencia y sabemos las labores de mantenimiento que requiere un césped podemos digamos organizarlo de manera mucho más económica por semillas entonces en el mercado que es lo que aquí en el vivero podemos tener pues existen variedades puras envasadas normalmente en formato de aquilo en este caso es el reygras inglés importante es localizar la pegatina donde se sabe que esta semilla es certificada es decir que aquí dentro no va a venir semilla de alpiste mezclada tiene que tener su sello de garantía que es el certificado de calidad en este caso es una semilla que viene de aquí de España de Navarra concretamente semilla zulueta que tiene de calidad y se hacen muchos semillados con reygras el reygras inglés hay que decir que es una especie que nosotros utilizamos porque tiene una velocidad de germinación muy alta es decir podemos tener despuntado este césped con condiciones favorables de temperatura en unos 5 o 6 días y puede formar un tapiz continuo rápidamente alrededor del mes, mes y medio entonces si somos capaces de conseguir una pradera limpia en el sentido de hacer escarda de vez en cuando es decir es fundamental que no haya competencia con la hierba utilizar las dosis adecuadas de semillado podemos lograr una pradera con reygras ¿qué ocurre? que el reygras es una especie normalmente de frío entonces cuando llegue el invierno como no la tengamos bien nutrida en cuanto a agua etcétera es un césped que puede amarillar un poco pero en líneas generales teniendo un sistema de riego aceptable es un césped que se adapta perfectamente como especie pura o mezclada que es lo que ocurre con otros formatos que tenemos aquí en el vivero es decir digamos intentan reunir para la zona climática donde nos encontramos las características de cada especie que se adaptan mejor por ejemplo meten un poco de reygras en el porcentaje meten un poco de cinoón que esta especie sí que es nuestra mediterránea el cinoón de astilón la famosa grama o bermuda de toda la vida o incluso festucas si van buscando zonas de sombra a lo mejor meten algo de poa entonces siempre las mezclas vienen a cubrir una necesidad de cada una de las especies la mejor cualidad que tienen para que el césped al final triunfe en cuanto a pravera continua, verde tal como antes hemos comentado ¿Cómo debe ser el riego? Ya hemos comentado muchas veces que lo ideal para poder llevar una pravera en condiciones es que tenga riego por difusión o por aspersión en el sentido de que el goteo es mucho más costoso habría que dejarlo soterrado para que no estorbaran las labores de siega más o menos semanales y entonces el riego automático tanto por difusión como por aspersión sería sin duda ninguna fundamental y aquí quizás vamos a hacer un apartado es decir, mucha gente se lo piensa en el sentido de que hay que hacer una inversión porque claro, el riego cuesta dinero a la larga, ya hemos comentado en algunos programas que el riego automático es una inversión que se va a amortizar se gasta muchísimas más aguas muchísimas más horas de mano de obra pagar a un jardinero con una manguera que tú instalar y hacer un desembolso económico de una vez ¿Vale? Aparte el ahorro también de agua que no lleva ¿No? Eso es indiscutible es decir, con un sistema de riego por difusores la pradera está regada con cinco minutos al día evidentemente el ahorro de agua es totalmente bueno vamos incomparable ¿No? con el riego manguera y después las horas de trabajo de un jardinero están mucho mejor aprovechadas en otras tareas que no sosteniendo una manguera esto es así de evidente y es la justificación que tiene el riego automático hoy día ¿Qué ventajas tiene el riego automático además de esta? Pues que hace un riego uniforme es decir, está poniendo la misma cantidad de agua en todos los puntos del jardín cosa que no hacemos con una manguera aunque queramos ¿Vale? Por lo tanto el césped en teoría crece igual en todos los puntos del jardín si las condiciones de suelo son las que tienen que ser el riego está cayendo en cada punto la misma cantidad por lo tanto el éxito de la pradera en cuanto a ese tapiz entrelazado y continuo que venimos defendiendo con el riego automático se consigue con una riego manguera evidentemente no ¿Qué mantenimiento debemos tener muy en cuenta en cuanto ponemos bueno pues esta semilla o en diferentes estilos como nos estás comentando ¿De qué es lo que tenemos que estar más pendientes? Porque claro de aquí a que eso comience ¿No?